muy buenas a todos como estáis aquí estamos otra vez en un nuevo vídeo esta vez de la segunda parte ya de engine impact que habíamos llegado ya hasta acá esta pileta para bueno no la pileta pero ya saben veníamos a la ciudad así que bueno aquí vamos a continuar esta historia parkour perdón así que bueno al parecer tenemos que ir a donde está el punto marcado para preguntar sobre la sobre si alguien sabe que le pasó a mi hermana como ya recordarán si alguien sabe algo de ello es por acá y bueno y esto que es un tipo coliseo ¿dónde está la entrada? por acá supongo no ah no es por arriba ah vale ah vale Ah mira por ahí puedo volar Mira con aquí Está bien Buena boa tendrá a volar Nooo en serio Ah vale Bueno pues me salieron alas de la espalda ¿no? De lo más normal Te tiras de un barranco y te salen las alas ¿no? Pero está un planeador porque tiene más pinta de alas Esto parece piel Aunque bueno Obviamente la ala Vale Ah bueno No si tiene sentido ya que los planeadores sirven como Como alas por mano y las alas están hechas como de plumas ¿no? O yo que sé Ah no pues no solo tienen que ser de plumas Bueno ya Mejor dejo de romperme la casa con esto y Sigámonos Un poco más Pero no es esto No vamos Podemos Si No vas a ver Es que las hijas se terminan No 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 Llegó Artic 1 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 Vale Encarnación divina Tiempo al estante 18 EF Pero que esto se compra Con plata ¿Lalo o? Deseo Ok What? De la nada Consiguió un deseo ¿No? De la nada Y en otras palabras Me están diciendo Que me la Vale De mi espacio Le llegó Algo muy especial Gran espada sangrienta Ok Ok Creo que O sea Tengo la arma Pero no la Para usar No está No está ¿Y cómo se fortalece Esta cosa? Ah Con cosas Vale Bueno Bueno Chau Quieto Mío Mío ¿Qué es el ladrón? Hola Chau ¿Qué estoy haciendo? Intentando salir por ahí Vale Acá está la puerta Ah mira Puedo ver el templo por dentro Ah mira Lo típico Abres una puerta Pasas Y se cierra sola Bueno entonces Adiós Chau 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 Ok ¿Dónde cae el ladrón? Ah Vale 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 Ok Típico ¿No? Un spade de la nada sube de nivel 1 a nivel 13 Lo más normal Lo que pasa todos los días ¿No? Buena pum Para nivel 13 Bueno entonces No hay algún lugar donde pueda ver las misiones Mapa Ay Al lado de esa misiones que soy pa'o Misiones No hay algún lugar donde pueda quedar... No hay algún lugar donde pueda tener una misiones que no es ¿Por qué hay dos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ahí está el blacksmith! Ok, hola. Quiero encontrar un arma para Paimon Estoy confundido. Escucha, te diré dónde están los depósitos primarios Traba algo y te ayudaré a forjar lo que necesitas No necesito. Tengo otras cosas que hacer Parece que un hombre corto, temperado Ya tengo hierro, ¿no? ¿Qué quieres? Estas están bien, creo Debería ser capaz de salvaje algo de... Anta el hielo Esto No necesito más Si te encuentras en el futuro, idealmente cuando no estoy ocupado El trabajo de un blacksmith Necesita concentración y concentración No necesitas conversaciones pequeñas con los clientes Cuando la obra es buena, el negocio es buena Es todo lo que hay, y si no hay nada más Voy a seguir con mi trabajo No necesito más Él, por supuesto, se convirtió a su trabajo Paimon va a darle eso Su tempero no es genial Pero le déjalo a él y él va a poder forjar lo que necesitas Ok, la cosa es que sé dónde queda la... El hierro, pero lo malo es que... Dónde queda la salida de Monzart Acá está la habilidad... Ah, por ahí Acá está la habilidad... Ah, por ahí Vaya... 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 Una valla... Aldea, agua clara... ¿En serio llega a una aldea sin querer? ¿En serio llega a una aldea sin querer? Acá hay un poco de hielo, ¿no? Sí... Pero había una manera de tener a aportarse, ¿no? ¿Acá? Sí... Acá estaba la cosa y por acá había hierro... Claro... Acá estaba... Memoria no falla... Era muy hielo... Ah mira, doy hierro de un solo minero... Y bueno, con esto debería pasar, ¿no? Ahora sigamos con el acero, que para la suerte está acá en la entradita Aquí estás, acero Quiero forjar algo Es que no entiendo, o sea, ¿ya me está empezando a hacer algo o qué? Ya no, 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 no... ¡Gracias! ¿Qué? No entiendo Espada plateada Todo tiene un ataque 13, ¿no? Espada plateada, ya la tengo La encontré por ahí tirada, ¿no? ¡No! La obtuve en el cofre Bueno, ya que Y bueno, por hoy hasta acá nomás lo Lo que dijo él Así que bueno, hasta aquí nomás lo dejaré por hoy Así que nos vemos hasta la próxima Aquí ya avanzamos un poquito más en la historia O al menos ya subimos lo de dragón Y qué tenemos que hacer al menos O sea, ya lo tenemos más claro Aunque bueno, adiós con el objetivo de mi hermano Al parecer ya lo olvidamos Ok, no Bueno Así que Así que hasta la próxima Así que un abrazo para todos Así que hasta la próxima Y... Amo muy Aquí dentro